Cuentan que sin ser músico, el son le salió redondo, que escribir una balada para sus dos abuelos no lo convirtió en cantante, pero su obra poética lo inmortalizó y lo volvió referente para sus contemporáneos y posteriores generaciones de escritores. Supo como nadie describir los más complejos procesos culturales y sociales de su pueblo, mediante el arte de rimar los versos. Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Tal vez por aquello de sentirlo en carne propia, fue el representante de la poesía negra, o mulata, como él prefería llamarle. Poeta comprometido con su tiempo, pero también adelantado a su época. No fue músico, pero una y otra vez recurría al lirismo de las notas del pentagrama para titular sus colecciones. Motivos del song, o songo rocozongo, esta última, conomatopeya utilizada para referirse al sonido del tambor. Y es que en su poesía también había música. No por azar, sus poemas han sido ampliamente musicalizados en más de una ocasión desde diversas geografías. Y aunque en poemas como Puedes tú llama a la acción e insta a levantarse y resistir la injusticia, murió decretando, tengo lo que tenía que tener. Así te recordamos hoy, poeta nacional de Cuba. Cubano digno, periodista, símbolo del mestizaje. Y la mejor manera de evocarte es a través de tus propios versos. Aquellos que te hicieron describir a la Cuba que siempre amaste como un largo lagarto verde. Por el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y hornada de espumas blandas, bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando a lágrima viva navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Eviecer Tamayo Zamora, Noti Sur.